Vamos a conversar con la doctora Diana Paulino, ella es nutrióloga clínica con un máster en obesidad y dietética. Con ella vamos a conversar acerca de la ingesta de alimentos en época navideña, prevención antes que consecuencia. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Buenos días, un placer tenerle aquí. Buen día, doctora. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Un placer para mí poder estar aquí siempre, podiendo orientar a la población. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con que uno le diga a los amigos, me presto para probar el puerco de Navidad? Bueno. Y de casa en casa comiendo un chingo. Bueno, eso incrementa el consumo realmente. Díganos, ¿cómo debemos comer en Nochebuena, en Navidad, en Nochebuena? Fíjate, estas son fechas donde se llevan tradiciones y es difícil desmontar esta parte. Inclusive desde los pacientes que damos seguimiento, para estas fechas no hay dietas, se pierden. Todo el mundo ya las deja para enero. Ya que tenemos ciertas ofertas que llevan realmente a la población a consumir gran cantidad de todos estos alimentos. Porque es tradición y eso debe de estar en la mesa y no puede faltar. Entonces, en estas épocas mayormente nos recomendamos a las personas a cuidar la cantidad, es decir, porción. No es que no vamos a comer, siempre digo a las personas, podemos comer, es la porción. Entonces, aparte de esto también, la ingesta de bebidas alcohólicas, pues, es un factor que incrementa las calorías. Es decir, no solo en los alimentos, sino también hay altos niveles, lo que son las bebidas. Entonces, todo es un equilibrio. Si hacemos un equilibrio, pues, esto puede ayudarnos. ¿De qué manera podemos nosotros consumir menos porciones? Al momento de, primero es la hora. La hora de la cena va a interferir bastante, ya que recomendamos siempre que se cene mucho antes de las 8 de la noche. Con la función que esto nos permita que se haga una buena digestión antes de que la persona duerma. Pero a veces cenamos antes de las 8, pero no mantenemos ingiriendo bebidas alcohólicas. Entonces, esto es igual. Estamos consumiendo calorías, que el organismo lo que va a hacer es almacenarla y la va a guardar. Entonces, aquí viene luego el paso de factura con el exceso de peso. Entonces, recordar que son días, no es todo este tiempo. Vemos por ahí que existen imágenes de que, mami, me voy. ¿A qué hora llegas? Vuelvo el 4 de enero. Entonces, así mismo pasan con las dietas. Entonces, no es cuestión de un día, sino de poder llevar todo esto. Entonces, una... Antes de continuar, quiero aprovechar para saludar la presencia del amigo Yerjan Lantigua. Ah, un cliente fiel de la doctora. Todavía anda con un canto de la sábana. Y es de los mejores que se pota, porque mirenle la fisionomía. No engoda ni 12 sedes. Anda todavía con un canto de la sábana colgando de la oreja. Pero buenos días. Pero no aumenta ni 12 sedes. Parece que mantiene una dieta bien. Pero no déjalo saludar. Me voy a dejar la mascarilla. Buen día, Yerjan. Buen día, buen día. Buen día. Sí, así es. Buen día. Buen día, doctora. Buen día. Buen día, a veces ese mantener el peso es un balance que se genera con las energías que se consumen y con las que se gastan. No, porque ahí se hay energía. Se mantiene, ¿verdad? Se mantiene. Logras mantener el peso cuando llevas ese equilibrio en actividad. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? El sedentarismo, la falta de actividad física es lo que nos está llevando a consumir todo esto. Recomendamos siempre en estas actividades, pues el baile, bailar. Esto lleva a un consumo de energía y si estamos compartiendo, pero imagínense. Pero sí, fíjate. Entonces, esto lleva a equilibrar un poquito el proceso. Mire, hay una parte que para nosotros se hace difícil y es la fuerza de voluntad. Si decimos no o sí. Exacto. Pero, ¿en ese momento qué es lo que se produce? ¿Ansiedad o no resistirse a algo que está bien? Por ejemplo, como Amado, que sale a recorrer un grupo de amigos. ¡Felicidades! ¡Ah, pero ven! ¡Todo un poquito! ¡Dámelo, ven! Yo, para probarlo. Nada más porque me están esperando en tal sitio. Entonces, termina que llega al sitio y el hombre está que... No, ya yo no sé. No, prácticamente. Es así. Resulta que cuando se nos ofrecen los alimentos, la palabra no se nos hace difícil pronunciarla. Tenemos la costumbre, inclusive, quien te ofrece el alimento, insiste en que sí lo hagas. A veces le dice a la persona, no, no deseo. Y la otra persona te dice, pero sí, comete solo un poquito. Entonces, ven esa insistencia en entonces no poder decir el no. Entonces, es una situación que, inclusive, está en una de mis recomendaciones cuando digo al paciente, vamos a aprender a decir no. Y no tenemos por qué hacer sentir mal a otra persona. Mira, yo cené, yo estoy lleno ya. No hay cosa más buena que lo prohibido, doctora. ¿Qué pasa? Ese no. Ese no, realmente. Hay ocasiones en que... ¿Qué problema es tu tipo? En que a veces estamos en un compartir y te colocan algo encima de la mesa. Y la galletita va pasando por las áreas y quizás, y tú no quieres. Y no tienes el hambre y no llega el momento de tú comer. Pero pasó el alimento y tú consumes. En Buenos Aires, no está en eso, pero cuando lo ve... Exactamente. Ahora, una liguita buena, cedo, romo y gomita. Doctora, en ese sentido, una preguntita. Sabemos que hay mucha variedad de comida en la cena del 24. El cerdo, el moro de guandule, la ensalada mixta, todo, el pan telera, que todo es bastante rico. ¿Cómo uno combinar estos alimentos porque quiere probarlo todo y comer todo? ¿Qué hacer? Mira, es una situación que a veces, si nos enfocamos, nos vamos a un plabufé, a diferentes actividades. Cuando se te coloca esto, es tratando de que haya dos arroz, dos carnes, dos pastelones. Es para opción, porque se prepara para una gran cantidad. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Que de todo lo que hay, hay que echar en el plato. Entonces, ahí hay que ser el detalle. Por ejemplo, si haces la ensalada mixta, tienes una verde por ahí, pero ya tienes la de pasta. Entonces, es para opciones, para que aquel que no consuma una, elija otra. Pero no, no falta el pollo horneado, también tiene que estar el cerdo. Entonces, todo esto llega a que el plato se incremente en la cantidad. Entonces, en este caso, pues uno lo que les recomienda a la persona, sírvete de todo, pero poco, para que entonces podamos generar ese equilibrio. Pero siempre hay uno de esos alimentos que te gusta más. Entonces, tú te sirves un poquito más de esa cantidad. Doctora, a propósito de que estamos hablando de alimentarse de manera saludable, la cantidad. Hay un amigo cercano aquí que habla mucho de la cantidad. ¿Cuál es la cantidad ideal que una persona debe comer? ¿Es un plato de arroz, una loma de arroz que no se vea? ¿Es la mitad del plato? ¿Cómo se maneja eso? Fíjate, hay escuelas que nos enseñan en la parte dietética a utilizar, a contar porciones con las manos. Levanta la mano. Sí, la dos. No, 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 abre la mano. Recuerden que esto es algo, si observa la mano de él y observa mi mano, son diferentes, ¿verdad? Aroco, yo me pongo un guanto de boceador. Pero con textura de ambos, son distintas, es decir, su peso no es el mismo que el mío. Entonces, yo no puedo servirle la comida de él en base a mi mano, ¿verdad? Porque la de mi mano es la que me corresponde a mí. Entonces, en relación a él, es la que le corresponde. Entonces, por eso vemos... Una cucharada. Bueno, la mía yo tengo. Exactamente, entonces tenemos porciones que nos miden. Una manita. Palma de la mano, porción de proteína, porción de carnes, ¿verdad? Pero así. Dedos. ¿Cómo? Uno podría asimilar o configurar que es esa porción de arroz que yo debo de comer. Exactamente, lo que cabe en la cuenca. Es decir, tengo que cerrar el puño, no puedo dar el puño abierto, ¿verdad? Para poder introducir ahí la cantidad que me corresponde de ese cereal. De igual manera, las mantequillas, ¿verdad? De esta parte, la porción proteica, los cárnicos, es la palma, solamente sin incluir los dedos. Entonces, esto es lo que... Con eso utilizamos las porciones. Para tener una exactitud, para realmente poder tener exactitud de esto, pues nosotros utilizamos lo que son el cálculo del metabolismo basal en la persona. Lo que nos identifica a nosotros, cuántas calorías la persona requiere. Hay unas necesidades que son en base a las que nuestro organismo tiene y otras a las actividades que nosotros realizamos. Entonces, debe hacerse un balance en esa parte para poder cubrir esas necesidades. Te imaginas un arrocito blanco con unos guandules guisados por Carmen Polanco. Tú eres loco. ¿Quién va a digatar de un puño abierto? De un poquitito. Doctora, en ese mismo sentido. Y después hay tanto pan suce y diabetes y entonces... Ahí después quieren ir donde la doctora. Después que vengan los tantos. Pero yo prefiero eso y no morirme de teclilla, de flaco. Doctora, otra forma de alimentación que a veces vemos... Eso es para él. No, pero es saludable. Y que uno piensa que es saludable. Pero saludable. Doctora, comer menos arroz, más proteínas. Por ejemplo, un poquitín de arroz, muchas habichuelas o muchos guandules. O carne y habichuelas y emitir el arroz. Por ejemplo, ensalada, carne y habichuelas. ¿Qué cantidad se puede comer ahí? ¿Se puede comer mucho más que el puñito, me imagino? ¿Cómo de esa parte? Mira, esto va a depender mucho en la parte, como te explicaba, de actividad física que realicemos. Porque no podemos comparar la comida que va a consumir un obrero, un albañil, a la que comemos nosotros que estamos sentaditos aquí. Entonces, el gasto energético es mayor. Entonces, en estos casos, cuando se hace esa distribución, se llama de macronutrientes. Proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Nuestro organismo requiere y debe haber un balance siempre. Hay dietas por ahí que restringen los carbohidratos, pero ellos tienen una función en nuestro organismo. Los carbohidratos tienen una función en nuestro organismo y debemos aportarlo. Doctora, yo quisiera que usted nos diera esta información. Por ejemplo, para el común denominador del dominicano, que no tiene mucha costumbre de comer saludable, ahora que estamos introduciendo en el país este estilo de vida, pero, ¿cuáles son los componentes de una comida que pudiera ser saludable tomando en consideración el tipo de comida que se come en la República Dominicana? ¿Qué combinación? Típico tenemos nuestra bandera dominicana, lo que es el arroz, habichol y carne o alguna leguminosa, llámese garbanzo, llámese guandules, arvejas, cualquiera de estas leguminosas en combinación. Porque tenemos proteína, los hidratos de carbono y el aporte proteico. Entonces, esto genera un balance. Es una alimentación muy, muy saludable en esta parte. Sí, porque nos aporta fibra, vitaminas. Pero, ¿qué sucede? Que nuestra alimentación tiene que ser totalmente variada. Para nosotros poder equilibrar que lo que no tiene este alimento, yo poder conseguirlo en otro. Y es por eso que siempre motivamos al consumo de los vegetales, ya que tienen altos aportes de vitaminas y minerales y podemos agregarlo. Doctora, la pregunta del año. Yo tengo más de 20 años que no como un cc de carne ni embutido, nada. Obviamente, yo soy lácteo vegetariano porque como queso, aunque el queso, y quiero que me den una partecita la verdad del queso y cuál consumir o dejar de consumir. Porque se me ha hecho difícil dejar el pan. Que es un exceso de carbohidratos, muchas veces. Proporción. A propósito, hay mismo sobre el pan. ¿Qué hay de cierto de que no es recomendable consumir pan ni pastas de noche? No es que no se deba. Si hacemos un equilibrio, podemos. Lo que sucede es que si vengo con una carga calórica desde la mañana, tarde, y luego dego en la noche a cenar carbohidratos, ellos van a hacer un exceso y se van a convertir, se van a almacenar en forma de grasa. Todo lo que yo consuma, sea proteína, sea carbohidrato, sea exceso, mi organismo lo va a almacenar en forma de grasa. Es una energía que el organismo no la consume y la guarda. Y ahí es que viene el tercer almacenamiento de grasa. Entonces, si yo hago ejemplo en esta parte, en el caso… Ah, correcto. Para yo poder lograr, como no tengo las carnes… Exacto. He escuchado por ahí muchas de tus recetas, pues esto es un equilibrio adecuado porque las leguminosas tienen un alto aporte proteico. Debes tomar en cuenta lo que es la suplementación de la vitamina B12, ya que esta es de fuente solo de origen animal, no la encontramos en vegetal y entonces tenemos que suplementarla para poder obtenerla. Y ese equilibrio con sustitutivos, como me hablabas ya de la carne de soya y todo este tipo de producto, puedes buscar la proteína que realmente buscas. Hay cierta suplementación a veces que se suelen utilizar para poder equilibrar el día con el aporte de proteínas. Y no tiene que haber una fuente de origen de animal, la podemos conseguir. Doctora, hemos dejado de lado uno de los principales actores en esta festividad, es el alcohol. Sí. El alcohol. Faltó ese alimento. ¿Qué puede usted decirnos al respecto? Esa bebida etílica. Miren, el alcohol, no ninguno. Esa bebida virtuosa. Esos ponches. Ay, esos ponches tan cargados, porque el ponche tiene la gran debilidad que tiene muchos azúcares, contiene lácteos, hay de todo, ¿verdad? Entonces esos ponches, por eso es que ese límite siempre se sirve de pequeño, porque son muchas calorías. Las bebidas aportan igual calorías o más que un carbohidrato. Te aportan 7 kilocalorías por cada gramo que consumas. Y si decides, por ejemplo, si dices whisky, entonces aquí tienes, ¿verdad?, solo el neto del carbohidrato. Pero si dices acompañarlo con refresco, con una soda o algo, jugo, entonces esto va a incrementar más las calorías. Y si hablamos de cerveza, pues contiene aún más, porque tiene otros ingredientes que la cebada y todo esto que va a incrementar las calorías. ¿Cuál es mejor tomar el whisky entonces? ¿Solo, a la roca, con hielo, o para un...? Exactamente, ¿solo o con hielo? O solo o con hielo. Sí, roca. Doctora, en el caso, voy a aprovechar que usted está acá. En el caso de las damas o las mujeres embarazadas, ¿cuál es la dieta, vamos a decir, ideal? A veces vemos que se da un tema de sobrepeso o desnutrición en todo el proceso. ¿A modo general, qué usted nos puede decir como orientación? Sí, es una etapa donde se incrementan las necesidades. Entonces, no es que voy a comer por dos, es que voy a comer para dos, ¿verdad? Entonces, el objetivo de este lema es que concienticemos de que lo que voy a comer nos nutra. Es decir, ser consistente en la calidad de los alimentos que elegimos para que esto pueda obtener, porque de nada me vale cargar a mi cuerpo de glúcidos, llámese azúcares, carbohidratos, grasas, y que el aporte realmente que necesita mi bebé no se le aporte. Entonces, ese es el objetivo. Es una etapa donde no se restringen. Tenemos a veces pacientes que aumentan de peso y esto es algo con que el obstetra lucha mucho, tardando de evitar ese incremento, porque se generan trastornos hipertensivos en el embarazo. Pueden desencadenarse trastornos metabólicos como la diabetes. Entonces, evitando que se desarrolle eso, se busca que haya un equilibrio en esa parte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues, orientar a la embarazada de las porciones y la frecuencia. En el embarazo se debe comer hasta seis veces en el día, es una adecuada distribución durante. Al adecuado aporte de frutas, de yogur para la obtención del calcio, de la proteína para el crecimiento. Crece un nuevo ser y esto requiere una demanda más alta de proteína y vemos cómo se agrega una suplementación. Entonces, hay que agregar ciertos productos, alimentos característicos con un buen aporte proteico. Yo siempre critico, un jugo y un pan no nos aporta nada. Nada, entonces, vamos a ponerle el queso, vamos a agregar un huevo hervido y entonces sí voy a agregar el aporte. Exactamente. Tampoco, ¿verdad? Pancón con jugo restable. Porque no hay aporte proteico. Y más si el jugo de esos concentrados, eso es terrible. Exactamente, entonces es el carbohidrato. Entonces, por eso es que el carbohidrato se etiqueta tanto. Nos quitaron la posibilidad de tomar jugos naturales después que empezamos a consumirlo, lo industrializamos. Así es. Mira, entonces, ¿qué hacer? Aparte de ir al médico si ya no lo puedes resolver. Para esa carga alimenticia que le dio a uno una sirimba porque se jartó. Yo tengo un amigo que toda la vida vive en dieta y cada vez que hablo con él, sí, yo estoy, pero siempre está. Una cadeneta, una cuestión. Sí. Entonces, al final, ¿qué hacer? Para estas... Ah, ok, vamos a... Para las personas que en estos días consumen mucho y ya... Que ya sé que están más graves y no pueden ir disfrutadas ya del... Bueno, mayormente un digestivo, una copita de vino, esto puede ayudar. A veces hay pacientes que, bueno, usan su inhibidor de bombas de protones como los omeprazole y estos demás porque saben que van a comer mucho, los omeprazole, ¿verdad? Entonces, saben que van a comer mucho y entonces ellos pues... Y ingerir mucho. Exactamente. Y esa gente que se toma medio vaso de aceite para evitar que el gomo le haga daño. Mira, ¿qué es lo que sucede? Hay un consumo de energía, el alcohol degrada, degrada y entonces utilizan esto como herramienta. Pero hay que tener mucho cuidado que una ingesta elevada de grasas, entonces la vesícula tiende a tener inconvenientes con el tiempo. Y esta paciente hasta pancreatitis se realiza. Porque es que tú estás dando un alcohol y encima de esto lípidos y entonces ahí hasta pancreatitis se da. En los tomadores pasa mucho eso. Porque luego de ciertas ingestas de bebidas alcohólicas viene una alta ingesta de grasas, de comidas grasosas. Y entonces esto con el tiempo se desarrolla pancreatitis. Es que hay gente que el pan cree que le quitan mediante... No, la vesícula. La vesícula. Tienen piedras en la vesícula también. Esto es por la grasa y el alcohol. Sí, el órgano es que se encarga, en el caso grasas, nunca siempre va asociado a alcohol, pero en el alto consumo de grasas me daña, pues se agregan ahí cálculos, se generan cálculos. Una grasa visceral y realmente hay que la vesícula... Para redondear la información, ¿qué se debe comer entonces? Usted decía al principio que el tema no es qué comer, sino la cantidad. Exacto. El consejo final para nuestros televidentes con relación a cómo manejarse durante la cena de Noche Bruna. Bien, nosotros lo que recomendamos a los pacientes y a toda la población es que vamos a consumir con moderación. Vamos a consumir con moderación todo lo que tenemos, nos ofrece. Y vamos a elegir una opción. Es decir, tenemos varias ensaladas, vamos a elegir una de ellas. Porque no hay por qué tener tantos alimentos en la mesa, a veces nos llenamos mirando. Entonces, vamos a elegir una opción de lo que tenemos ahí. Vamos a cenar temprano, es el objetivo. Vamos a bailar, vamos a hacer ciertas actividades que nos permitan consumir un poquito esa energía. Y antes de irnos a la cama, pues ya haber digerido. Las golosinas siempre les mando a disfrutar estas festividades, no solo a toda la población, sino también al paciente. Podemos disfrutar de todo esto con moderación y cantidad. Es el equilibrio. Muy bien, gracias a la doctora Diana Paulino, nutrióloga clínica con maestría en obesidad y dietética. Con ella hemos conversado...